Hola que tal mi gente de Doblaje Quillero, en el día de hoy vamos a hablar de productos productos del D1, unos productos que son buenos, económicos, que de pronto la gente no sabe pronto porque son del D1 dicen no, vale monday y tal, me tocó grabar con tapabocas porque los tombos me asalaron, ay tal, que no se que, ya estas grabando sin tapabocas entonces en el D1 que se encuentra ahí al fondo vamos a grabar, a mostrarle productos del D1 que la gente me recomendó en el Instagram, recomiéndanme productos del D1 y tal, me empezaron a colocar todos estos productos y si me falta alguno por favor escríbelo en los comentarios, aquí vamos mi gente bueno vamos a empezar esto, ojalá no nos digan nada cuando me vean con el teléfono, esperemos que nos vaya súper bien, bueno y el primer producto que encontramos es este vinito a base de uvas, se llama Quinta Las Cabras, me lo recomendaron mucho y bueno lo podemos encontrar en un precio de 20 lucitas, 20 lucitas este vino a base de uvas, bueno sigo caminando y me encuentro con este producto que se llama Vizcolata, son como galletitas rellenas de chocolate muy buenas, yo las he probado, la gente las escribió mucho en el Instagram, se las recomiendo, la podemos encontrar aquí por un precio de 4.690, 4.700 barritas, este producto es muy bueno, se los recomiendo bueno y aprovechando que estoy aquí en la zona de los dulces, la gente me recomendó este brownie guaycito, son 4 brownies, se llama Truffu, Truffu, Truffus, son muy buenos y también probé este manjar blanco, wow es bacano, yo lo probé, se los recomiendo, lo podemos encontrar por un precio de 2 lucitas el manjar y 1900 los Truffu, pero son buenos, yo los probé, la gente los recomendó mucho este sobre de limonada de coco es muy bueno, yo lo probé, hice la limonada de coco y me quedó mono, es un producto que cuando tú pides una limonada de coco en los restaurantes te la dan, es de este producto, así que este lo podemos encontrar por un precio de 4 lucitas el sobrecito, para la gente que le gustan las tostadas, pues me recomendaron este producto, yo lo probé, se llama tostadas de fina hierba, wow son elegantes, a mí me gustaron y las de ajo también se las recomiendo, lo podemos encontrar por un precio de 2 lucitas el paquete de tostadas, recuerden tostadas de finas hierbas este queso sabanero viene tajadito, viene tajado, yo lo he probado, he hecho hamburguesas con él, sándwiches y me parece bueno, a mí me parece bueno, lo podemos encontrar por un precio de 6,890, o sea 6,900 un quesito bien que la vacila, este jamón serrano me lo recomendaron, pero ya yo lo había probado, me parece muy bueno porque es como de calidad, se ve que tiene procesos de curado y la vacila, este jamón lo podemos encontrar por un precio de 6,500 pesos, el jamón serrano este, sigo aquí en la zona fría y encuentro estos deditos, no le paren bola la etiqueta y que palito de queso, para los que están de moda, que el air fryer, que la vaina, ustedes ponen estos deditos ahí y quedan elegantes, cules de deditos bacanos, este paquetico lo podemos encontrar por un precio de 4,700 pesos, los pones en el air fryer y queda cules vaina mono, este jugo de naranja o este zumo de naranja lo podemos encontrar por un precio de 3 lucas, la gente me lo escribió mucho en el instagram, yo no lo he probado, me voy a llevar uno de estos para ver qué tal, nada más le echan el vasito y yo rindé el papi juguito de naranja, ay papi no podían faltar los heladitos del D1, son full económicos buenos, yo los he probado, yo compro el de vainilla y este sabor nuevo que salió ahí que macadamia también lo probé, me pareció bueno, este heladito lo podemos conseguir por 10 lucas en el D1, muy bueno, se los recomiendo y para la gente que no es tolerante a la lactosa, o sea que los pone a pear, les recomiendo esta leche de almendras, es full buena, la podemos conseguir por un precio de 9 pesos, hay con azúcar, sin azúcar, de vainilla, les recomiendo esta leche de almendras y la gente fitness, la gente la hay que le gusta cocinar con aceitico de oliva, este aceite full económico lo podemos encontrar por un precio de 10 pesitos, 10 pesitos 500 mililitros de aceite de oliva, yo lo he probado, hago mi pechuguita, mi carnecita y me queda bien de sabor, este aceite de coco extra virgen también me lo escribieron mucho para la gente que no le gusta comprar el coco sino que quiere hacer de rapidez, compra este aceite de coco y hace el arrocito, le queda una vaina mono, cuesta 10 pesos y ojo es un aceite de coco extra virgen, o sea tiene muchas propiedades, se lo recomiendo y para la gente que le encanta hacer pastas, que le encanta hacer espaguetis, tenemos este pesto verde muy bueno, se lo recomiendo, vale 5 pesos, 5 pesos el tarrito este de pesto verde, quedan las pastas moro, voy caminando y me encuentro este tarrito de antibacterial que todo el mundo lo está utilizando ahora huele bacano, es full económico, te lo echa y te quedan las manos oliendo bacano ya, este tarrito lo conseguimos a un precio de 3 lucas, hay gente que es cule viva y lo quiere vender por 5, por 7 pesos porque es muy bueno este producto, se lo recomiendo sigo caminando y me encuentro con este jaboncito espumoso que huele bacano, yo lo tengo en mi baño, huele elegante, lo podemos conseguir por un precio de 5 pesos, este tarro, la gente que es cule viva en mercadolibre te lo quiere vender en 15 pesos y aquí vale 5 lucas, o sea este jaboncito huele bacano, mira lo tiene cule tarrito elegante de white lichet, este ambientador que tenemos aquí, yo lo tengo en mi casa, lo compré y lo probé y huele bacano, o sea lo podemos conseguir por 3,600 pesos, después que termina de hacer la comida hechas y queda elegante, sobre todo este, cama de rosa, se lo recomiendo, y toda esta zona en general del D1, lo que son productos de aseo, productos de cocina, productos para el hogar, son muy buenos y son muy económicos ya, a mi no me importa esa mundada de marca, después de que la casa quede limpia y oliendo rico, yo lo recomiendo, y estos productos pues la vacilan y bueno mi gente, este es el video de hoy, hablando del producto del D1, todos los que me escribieron en Instagram, si me faltó alguno por nombrar, por favor escríbelo en los comentarios y no te olvides de activar las notificaciones para próximos videos, en próximos videos estaré subiendo doblaje para subir las 4,000 horas y así poder monetizar, espero que me apoyen y le den like a este video, no se olviden.